Con el alma en pedazos Tu silencio me mata Busco en vano tus besos Hace tiempo que espero Y no sé si vendrá Escríbeme No formantes mi vida Una carta con tus letras Calmará mi padecer Aunque tú me has dejado Con el alma en pedazos Escríbeme No te olvides de mí Escucha Mi canción te reclama No hay sueño ya en las noches Porque tú faltas aquí Aunque te estoy esperando Y esperando te muevo Escríbeme No te olvides de mí Aunque te estoy esperando Y esperándote me muero Escríbeme No te olvides De mí No te olvides de mí No te olvides de mí No te olvides de mí